atención y tomar apuntes, ¿no? En un cuadernito y eso les va a permitir recordar con facilidad cualquier duda, inquietud que pueda surgir. Muy bien, queridos chicos, en el cuarto año ya hemos desarrollado el primer bimestre, ¿no? Que corresponde a la literatura incaica. Hemos desarrollado la literatura de la conquista, la colonia, hasta la literatura de la emancipación, ¿sí? Entonces, déjenme presentar la pantalla. Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla. Chicos, ¿se observa mi pantalla? Sí, sí se ve, profesor. Muchas gracias. Yo no, profesor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos con nuestra clase, queridos alumnos. Voy a poner la pantalla completa para que puedan ver mejor. ¿Alguien quiere ingresar? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, nuestro tema vamos a partir por la siguiente interrogante, ¿ya? A ver, van a observar esta imagen. Veo, veo, ¿qué ves? A ver, ¿qué ven acá, chicos? Participación, quiero su participación. ¿Qué ven aquí? Ah, lo recordamos del primer bimestre, cuando hablamos de la literatura y la emancipación. ¿Qué vemos acá, muchachos, chicas? ¿Qué pueden observar? Solo la imagen que ven, nada más. Es un líder, un líder, este, sobre una guerra. Muy bien, un líder que se ha levantado en armas, ¿no? Se ha levantado en armas. Si ustedes ven acá, queridos alumnos, en la parte del fondo, ahí, ahí lo ven al misti, ¿no? El misti que se encuentra en Arequipa. Y es de suponerse que este señor es, pues, recordando un poco a Mariano Melgar, ¿no? El jefe que encabezó esta revolución fue Mateo Pumacagua, que se rebeló contra los españoles, ¿no? Contra el ejército español. Entonces, esta, ya pasamos ahora, hemos puesto acá en el preámbulo, el costumbrismo. Y cuando hablamos del costumbrismo, hoy hablamos después de nuestra independencia. Recordando que el Perú logró su independencia el 28 de julio de 1821. Y, pues, gracias a los patriotas que lucharon por, digamos, darnos la libertad frente al abuso y el sometimiento que nos habían impuesto, pues, los españoles, ¿no? Sí, entonces, acá es una gesta de lucha contra el ejército español. Ahí nomás, ¿qué ven aquí en esta imagen, chicos? Veo, veo, ¿qué ves aquí? A ver, ¿qué ven, qué observan, chicos? Están bailando. Muy bien, es un baile, ¿no? Danza, o sea, bailes típicos, ¿no? Ajá, bailes típicos, exactamente. Profe, yo no veo nada. ¿No ves, hija? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Seguramente no carga. Un ratito sales y vuelves a ingresar, por favor. Por favor, hijita. Ok. Ahí seguramente un poquito que sea, digamos, no se ve bien. Bien, acá, como pueden ver ustedes, vemos un baile, ¿no? Un baile, pues, aquí sí ya nos vinculamos netamente al costumbrismo. Serán, profe, ¿por qué? Porque el costumbrismo, su mismo nombre dice, trata de reflejar las costumbres, ¿no? Las costumbres de los pueblos, ¿no? He entendido en este caso, por ejemplo, acá, pareciera ser el baile de la zamacueca, ¿no? El baile de la zamacueca. Aquí en este recuadro, pareciera ser la zamacueca. ¿Te dan, profe, por qué? Porque aquí vemos un hombre morenito. Y acá, bueno, no se nota, pero el movimiento coro por la que tiene, pues, hace alusión a la zamacueca. Y la zamacueca es una danza que trajeron los, pues, los africanos cuando vinieron a colonizar, o los trajeron a colonizar por estas tierras los españoles, ¿no? La zamacueca es una danza muy parecida, quizás no es muy conocida, pero es muy parecida al negroide, ¿no? De las personas morenas que bailan ese negroide con cajón de esa, ¿no? Y la otra, me pareciera, a ver, ¿alguien quiere ingresar un ratito, chicos? Profesor, disculpe que le interrumpo, pero no veo nada. Ahora sí no sale nada. ¿Ahora lo ves? No, no sale nada, profesor. Qué raro. Voy a, a ver, un ratito voy a dejar, voy a dejar de compartir nuevamente voy a descargar ya. Un ratito, por favor. One moment. Voy a cargar nuevamente. Bien, ahora lo puedes observar. ¿Observan, chicos, la imagen? Me confirma, por favor. Sí, se ve. ¿Se ve? No, profesor. El mío no parece nada. No, no se ve nada, profesor. ¿Nadie lo puede ver? Sí, se ve, profesor. Yo sí, profesor. También lo veo, profesor. Bien, si por A por B no se logra ver, vuelvan a ingresar nuevamente, debe ser el tema del internet. A ver, vamos a ver ya, chicos. Chicas, por favor, salen y vuelvan a ingresar para ver, porque lo he vuelto a refrescar, pero lo estoy presentando. A ver, vamos a ver cómo vaya, chicos. Bien, entonces decíamos esta primera parte, vemos la danza de la zamacueca, y esta segunda parte pareciera ser la danza de la chilena. Bueno, la chilena, recordemos que esto es el nombre, lo que actualmente nosotros llamamos la marinera, ¿no? Que antes de la guerra con Chile se llamaba la chilena. Eso como referencia. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a platicar de un movimiento llamado el costumbrismo. ¿Ya? Bien, entonces voy a presentar toda la pantalla, espero que ahora sí me estén viendo. Adiós. Un momentito, por favor. Siempre les voy a pedir su puntualidad, por favor. Si no, ahí hacemos ese tipo de interrupciones y malogramos todo. A ver, nuevamente, por favor. Bien. Entonces, en este punto ya hablamos del costumbrismo, queridos alumnos, queridos muchachos, muchachas. El costumbrismo, entendido en este caso como un movimiento literario que ya se desarrolla en el siglo XIX. Cabe decir, ya hemos indicado, después de nuestra independencia nacional. En el siglo XIX, queridos alumnos, en el Perú se suscitan tres movimientos literarios. O sea, se dan a desarrollar tres movimientos literarios. Uno que es el costumbrismo que vamos a platicar el día de hoy. El romanticismo y luego el realismo. ¿Ya, chicos? Esos tres movimientos literarios se desarrollan en el Perú y en el mundo. Ahora, como idea preliminar, vamos a hablar del costumbrismo, ¿no? Que es una tendencia de su movimiento artístico, ¿no? Que surge en España y que pretende que la obra de arte sea una exposición de los usos y costumbres sociales. Esta es la idea, chicos. El costumbrismo trata de resaltar los usos y costumbres de la sociedad. En este caso, de la sociedad peruana, en especial de Lima, ¿no? El costumbrismo se extiende, dice, por todas las artes. Ojo, por todas las artes, no solamente literatura. Pudiendo hablar de cuadros costumbristas, como novelas costumbristas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pintura, en el Perú, pues, en esa época restalta Pancho Fierro, un gran pintor peruano que corresponde al costumbrismo. Y esa imagen que hemos visto de las danzas corresponde a ese pintor de Pancho Fierro, ¿no? ¿Qué más? Siendo el folclore a menudo una forma de costumbrismo. El costumbrismo tiene una consideración transversal a lo largo de la historia del arte, pudiendo darse en cualquier momento de esta, ¿no? Sin embargo, se tiende a hablar de costumbrismo especialmente relacionado para los autores a partir del siglo XIX. Reitero, queridos alumnos, que el costumbrismo surge en Europa, específicamente en España, y llega a nuestro país después de la independencia del Perú, más o menos de 1826 en adelante, más o menos que data hasta 1848 aproximadamente. ¿Qué más podemos decir? El costumbrismo dice que a diferencia del realismo, porque podemos confundirnos costumbrismo de costumbres y realismo, trata de ver la realidad, ¿no? De la sociedad, ¿no? Pero hay ciertas diferencias, ¿no? En este caso decimos que a diferencia del realismo, en el que se haya estrechamente relacionado, no realiza un análisis de usos y costumbres que relata. Por tanto, es un mero retrato sin opinión de esas costumbres. Motivo por el cual a menudo se habla de cuadros costumbristas para referirse a cualquiera de estas manifestaciones, no solo a las pictóricas en el Perú. El costumbrismo se vio reflejado en la literatura de los primeros años de la República, ¿no? El costumbrismo peruano se caracterizó por ser autocrítico a las costumbres de la época. En este caso van a destacar estos dos escritores, queridos alumnos, Felipe Pardo de Lleaga y Manuel Ascencio Segura. Eso sí hay que ya tener en nuestra carecita, estos dos escritores que corresponden al costumbrismo. Muy bien, veamos ahora las características del costumbrismo. ¿Qué características tiene el costumbrismo? Una de las primeras características es el apego a la realidad inmediata. Percibe sus estratos epidérmicos. Es decir, los escritores van a tratar de observar la sociedad, sobre todo limeña, chicos, porque el costumbrismo se desarrolla netamente en Lima. Tratan de observar la realidad social y lo perciben, ¿no?, de una manera autocrítica, tratando de ridiculizar a los personajes de aquel entonces, ¿no? Otra característica es la capacidad descriptiva de tipos y costumbres. O sea, acá nos van a describir cómo eran, por ejemplo, las costumbres limeñas de esa época. Cómo se vestían, cómo era su forma de, digamos, de comportarse, etcétera, ¿no? Otra característica es la tendencia satírica. Ya saben ustedes, cuando decimos satírica, la sátira está relacionada a la burla, ¿no? A la burla. Ya como una burla o como un arma de lucha ideológica y política. Otra característica del costumbrismo tiene un tono realista, ¿no? Y es panfletario, ¿no? Tono realista, o sea, trata de reflejar la realidad. Y cuando decimos panfletario, en forma anónima. Otra característica es la obsesión enjuiciadora, ¿no? Desde una actitud moralizante. Es decir, los escritores de esta época tratan de ver la sociedad con todos los errores sociales y en función a eso hace una burla, una sátira, con un fin de moralizar a la sociedad de aquel entonces. Esta característica es que se muestra a costumbres preferentemente de la ciudad. Como decimos en este caso, reitero, estaba centralizado en Lima, ¿sí? Otra característica, su medio de expresión es el teatro. Ojo esos muchachos, el teatro es la forma de expresión durante el costumbrismo. Y el periodismo, ¿no? Dentro del teatro, fundamentalmente la comedia, de tipo festivo. Chicos, reitero, entonces, el género que se desarrolla durante el costumbrismo básicamente va a ser el género dramático, en este caso el teatro. Y lo vamos a encontrar fundamentalmente en la comedia, ¿no? La comedia que es parte medular del costumbrismo. Muy bien, vamos a continuar entonces, queridos alumnos. Un momentito, por favor. Vamos ahora con los representantes. Es necesario conocer los representantes del costumbrismo. Reitero, queridos alumnos, eso tienen que saber ustedes por cultura general, porque en algún momento les pueden preguntar, ¿no? En un examen, para ingresar, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, no se olviden de estos dos escritores, ¿sí? Destaca a Filipe Parro y Aliaga, su escritor limeño, y tiene una obra que se llama Frutos de la Educación, ¿no? Esta es su mejor obra, en este caso, obra teatral, ¿no? Más o menos como referencia es la historia de un muchacho limeño limeño de clase alta, de Miraflores, ¿no? Que se enamora de una chica de, digamoslo, de un barrio de Lima. Y, pues, la chica, la muchacha, le invita a una fiesta y el muchacho queda desilusionado por ver bailar a su pareja, a su enamorada, la zamacueca, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, tiene esa característica de que el muchacho, pues, era muy puritano y la mujer, la chica, era más liberal, ¿no? Bien. También tenemos a otro escritor bastante conocido y connotado en nuestra literatura peruana, es Manuel Asensio Segura. Él tiene una obra que se llama Ñacatita, su mejor obra teatral también, ¿no? De Ñacatita vamos a hablar el más adelante, hoy día lo vamos a platicar para tener idea. Es decir, en el costumbrismo, chicos, hay que tener en cuenta estos dos escritores, ¿sí? Estos dos escritores son los más importantes. Tratemos de memorizarlos, como se dice, y no olvidarlos nunca. Parte de nuestra cultura general. Máximos exponentes del costumbrismo peruano, Felipe Pardo y Aliaga, con su obra Frutos de la Educación, tiene obra también, el otro que se llama El viaje, o El viaje del niño goyito. Y otro escritor es Manuel Asensio Segura, con su mejor obra, Ñacatita. ¿Sí? Aparte tenemos a Narciso Arestegui, con su obra Padeora, son ya referencialmente. Ramón Rojas y Cañas, el Museo de Limeñadas. Flora Tristán, su obra Peregrinaciones de una paria. Y Manuel Atanasio Fuentes, aletazos del murciélago. Pero aquí sí no nos olvidamos los dos primeros, tanto a Felipe Pardo y Aliaga, como a Manuel Asensio Segura. Bien, veamos ahora las tendencias, ¿sí, chicos? Hay dos tendencias acá. Una tendencia, o sea, en el costumbrismo vamos a encontrar dos tendencias. Esas tendencias estaban marcadas desde el ángulo político, es como seguramente como ahora, ¿no? Ahora en la coyuntura política que vivimos, por ejemplo, hay un grupo que apoya, por ejemplo, a los, algo, a la señora Dina, no quieren que siga gobernando, y otro grupo de personas que no quieren que sea la presidenta, ¿no? Entonces hay de esas dos tendencias. En esa época igual hubo dos tendencias. Una tendencia que ya se llamó, una tendencia criollista y otra tendencia anticriollista, ¿no, chicos? Dos tendencias. Esas dos tendencias estaban en pugna, en lucha, en confrontación, en discusión, en polémica entre ellos. La tendencia criollista es una tendencia popular, cuando decimos tendencia popular, es decir, del pueblo, ¿sí? Mientras que la anticriollista es de tendencia aristocrática, o sea, de la clase pudiente de los ricos, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? El criollismo del pueblo y el anticriollismo de los ricos. Más o menos para entender, ¿ya, chicos? Ahora, en el criollismo el lenguaje es popular. Cuando decimos lenguaje popular, es lenguaje sencillo, cotidiano, ¿no? Mientras que el anticriollismo usaban en las obras un lenguaje castizo, un lenguaje rebuscado, un lenguaje muy elaborado, ¿no? El criollismo básicamente es, tiene una tendencia de carácter liberal, mientras que el anticriollismo una tendencia de carácter conservador. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, en ese caso, queridos alumnos, que los criollistas tenían una simpatía por el gobierno republicano. Es decir, que después de nuestra independencia, que se logró en 1821 con San Martín, y luego se finaliza en 1824 con la batalla de Acucho, pues estos criollistas, la tendencia criollista va, digamoslo, enfatizar de que después de nuestra independencia debemos consolidar nuestro sistema republicano. Se debe unificar, ¿no? Mientras que los anticriollistas decían que no. Ellos añoran, añoran, se recuerdan, al periodo colonial. Es decir, los anticriollistas querían, querían que los españoles regresen y nos sigan gobernando. Ese era su propósito de los anticriollistas. Decían que los, los peruanos no estábamos capacitados para conducir nuestra vida republicana, ¿no? Ya saben ustedes que en la época colonial no había democracia en el Perú, había un gobierno de tipo autocrático, ¿no? Porque el rey de España enviaba a su, digamoslo así, a su emisario, que se llamaba el virrey, y el virrey gobernaba, ¿no? Pues el virrey no lo elegía el pueblo, el virrey lo elegía el rey de España. Pero ya con la independencia del Perú, se instaura pues un gobierno de tipo republicano, de forma paulatina, en la cual pues el pueblo elige a su gobernante, ¿no? Ahora, he entendido que el kiriorismo básicamente es de tendencia civilista, o sea, civiles, ¿no? Mientras que los anticrioristas tienen una tendencia más militar, ¿no? Militarista. Y ahí también, fíjense, dos escritores se van a poner su postura, ¿no? En el kiriorismo el máximo exponente es Manuel Ascenso Segura, ¿no? Y en el anticriorismo el máximo exponente es Felipe Pardo y Aliaga, los dos escritores más importantes del costumbrismo peruano. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿A qué tenemos a nuestro amigo a Felipe Pardo y Aliaga? Le llamaban el satírico limeño, ese era su apelativo, ¿no? Hemos indicado es representante del anticriorismo, ¿no? Es el máximo representante del anticriorismo o el pasadismo. Ya saben por qué anticriorismo o pasadismo, porque este señor, Felipe Pardo y Aliaga, quería que los españoles regresen y nos sigan gobernando, ¿no? Y nos sigan gobernando. ¿Qué más podemos ir del anticriorismo de Felipe Pardo y Aliaga? Conservador y defensor de la colonia. Ellos defienden la colonia, la época colonial, que los virreyes nos sigan gobernando, ¿no? Es antirepublicano. Cuando decimos antirepublicano, se no querían que haya, pues, elecciones, ¿no? Simplemente el rey envía a su virrey a nuestro país. Las obras que desarrolló, escribió Felipe Pardo y Aliaga, que está, ¿no? Frutos de la educación, ¿no? Que es, que hemos mencionado anteriormente también, ridiculiza la zamacueca, que es un baile popular, ¿no? Ya hemos indicado que acá el muchacho, al ver que se enamoraba, bailaba, pues, así toda, bueno, entre comillas, ¿no? Porque es la naturaleza del baile, pues, así como la zamacueca hemos indicado, que es así como el negroide que mueven la cintura, las mujeres, y, pues, una forma muy, muy sugerente, pues, este muchacho que es conservador, rico, alinerado, pues, queda horrorizado por ver cómo baila su novia, ¿no? Entonces ahí vemos esta, esta tendencia que es netamente anticriolista. Y el otro señor, ya hemos indicado que es Manuel Asensio Segura, llamado el, en este caso su apelativo, se le llama el padre del teatro nacional, ¿eh, chicos? Eso no se olviden, padre del teatro nacional. En este caso hemos indicado que es el representante del criolismo, o también llamado el colorismo, ¿no? Defendió lo criollo popular y nacional, ¿no? En este caso, Asensio Segura, él apuesta por una vida republicana, una vida democrática en nuestro país, pues, estuvo de acuerdo con la independencia. Las obras hemos indicado, Ñacatita, el sargento Canuto, la pelín mortuda, pero la más importante es Ñacatita, ¿eh, chicos? Bien, entonces un poco platicamos de Manuel Asensio Segura, fíjense lo paradójico de la vida, ¿no? Este señor nace en Lima en 1805 y muere en Lima también en 1871. Bueno, en este caso nació en Lima, hemos indicado, fíjense acá, chicos, su padre perteneció al ejército español, es decir, en la batalla tanto de Ayacucho, primero de Junín, luego de Ayacucho, su padre, su papá, defendió al ejército español. Ahora, entonces decimos, su padre perteneció al ejército español e hizo que siguiese la carrera militar como cadete del ejército realista. Su familia residió en Huancabelica. ¿Qué más? Peleó como parte del ejército realista en la batalla de Ayacucho. Ya saben ustedes esta historia, ¿no? Esto fue el día 8 de diciembre, ¿sí? 8 de diciembre de 1824, en la última batalla con los españoles, fue la batalla de Ayacucho, en la cual, pues, el ejército patriota, el ejército peruano, derrotó al ejército realista y se firmó la capitulación de Ayacucho, es decir, el último virrey, que fue el virrey de la Serna, dijo, pues, muy bien, me ganaron la batalla, firmó la derrota, aceptó su derrota. En esa batalla, Manuel Asensu Segura defendió al ejército realista, al ejército español, ¿no? Obviamente de ahí se escapó, porque si no, quizás lo hubieran fusilado, pero se escapó de la, de esa batalla, hasta más o menos 1826, que se va a reincorporar el ejército peruano luego, ¿no? Después, bueno, acá decimos, después siguió en nuestro ejército alcanzando el grado de sergento mayor hasta 1841. Cesa en el ejército o en el ejercicio de las armas e ingresa a la burocracia, no sé, ya como servidor público, ¿no? Como empleado del Ministerio de Hacienda y contrajo matrimonio con María Josefa Fernández de Viena. ¿Qué más podemos decir? Inició sus actividades literarias como con su obra El Sargento Canuto, la novela Gonzalo Pizarro, publicado en El Comercio en 1839, funda el diario La Bolsa en 1841. Bien, queridos alumnos, aquí están las obras, pero antes de las obras, a ver, un pequeño paréntesis aquí. Ustedes, queridos alumnos, seguramente ya a estas alturas recordarnos de todos los escritores sus obras es bastante difícil, ¿estamos? Es bastante difícil recordarme, a ver si te dicen, ¿qué obras escribió César Vallejo? Puedes decir escribió tal o cual obra. Muchas veces se nos hace bastante difícil, ¿no? Entonces, ustedes como estudiantes, queridos alumnos, tienen que desarrollar la técnica de la menotecnia. ¿Qué es la menotecnia? Es una técnica que nos permite recordar fácilmente, ¿no? Fácilmente, con algunos datos muy singulares. A ver, les pregunto, por ejemplo, muchachos, a ver, cultura general, ya por eso les decía un pequeño paréntesis, ¿cuál es el nevado más alto del Perú? Huascarán. Muy bien, el Huascarán, correcto. Ahora sigo preguntando, ¿cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿cuánto de altura está el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿Alguien recuerda? Reitero, ¿cuánto de altura mide el Huascarán sobre el nivel del mar? ¿Alguien recuerda? ¿No se recuerdan? Ya. Nunca se olviden esto, y esto se llama, lo que les voy a enseñar, se llama menotecnia. ¿Saben cuánto mide el Huascarán? Mide este número. Observen acá. 67. Después de 67, ¿qué número viene, chicos? 68. Muy bien, correcto. Esto es lo que mide el Huascarán. 6,768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tú acordarte, 6,768, se nos hace difícil, a mí también se me hacía difícil. Tu profe, bueno, el profe de geografía te pregunta, y dice, ¿cuánto mide el Huascarán? O alguien, tu hijito te pregunta, bueno, tu hermano, tu papá, te dice, ¿sabes cuánto mide el Huascarán? No, no recuerdo. Entonces, recordar los 6,768 se nos hace difícil, pero ¿cuándo no nos vamos a olvidar? Cuando hacemos 67 y luego 68, consecutivo. ¿Estamos? Eso no nos vamos a olvidar, y espero que nunca se olviden, eso se llama menotecnia. Relacionarlo, después 68, 60, digo, primero 67, luego 68, el número consecutivo, y ese es el número que mide el Huascarán. Eso se llama menotecnia, ¿sí? Otro ejemplo. ¿Ustedes saben cuáles son los pronombres enclíticos? Ya no lleva primer año, segundo año. ¿Alguien recuerda los pronombres enclíticos? ¿Alguien recuerda? ¿Ustedes saben, por ejemplo, que las palabras sobresdrújulas, todas las sobresdrújulas se forman con los pronombres enclíticos? Es decir, no hay ninguna palabra sobresdrújula que no tenga pronombre enclítico. Y por menotecnia también esto, no se olvide nunca. Si algún día alguien te pregunta, te dice, dime, cuáles son los pronombres enclíticos. Disculpen, chicos, no vayan a tomarlo en el lado negativo. No lo tomen de ese lado. No vayan a ser después de la clase y digan, a ese mi profe de comunicación que hoy día nos ha enseñado es medio mañoso. Nos ha dicho esto. No, no lo hago por ese fin. Lo hago por un sano fin de que ustedes se memoricen. Y nunca nos olvidemos. Lo están observando, ¿no? Esto de acá, me, te, se, lo. Esos son pronombres enclíticos, por ejemplo. Porque si tú, por ejemplo, te lo desordenas de esta manera, te dices, te, se, lo, me, no te vas a recordar. Pero si te dicen pronome enclítico, ah, mi profe me dijo era me, te, se, lo. No te vas a olvidar. No te vas a olvidar. Te aseguro que no te vas a olvidar cuando dicen pronombre enclítico. ¿Por qué? Porque a manera de, digamos así, de sorna, sale, méteselo y ya, ahí están los pronombres enclíticos, ¿no? Como ejemplo, le decía, por ejemplo, estas palabras, con estos pronombres se forman los, por ejemplo, las esdrú, sobre esdrújulas, ¿no? Les decía, por ejemplo, corrígeselo, corrí, g, acá encuentro, celo, corrígeselo. A ver, castígamelo, 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 ahí está, castígamelo. Míraselo, mira, el verbo mira, más el pronombre celo, míraselo. Ahí están todos los, sobre esdrújulas. Entonces, estoy seguro que tú nunca te vas a olvidar los pronombres enclíticos. Estoy seguro. Cuando vas al frente de un examen, te pueden preguntar, en la siguiente oración, cuántos pronombres enclíticos encuentras. Como ejemplo, ¿no? Entonces, ya debes saber cuáles son los pronombres enclíticos. Bien, con eso los quería tratar este, esto de acá, ya chicos, las obras de Ascenso Segura. Atientos, por favor, escuchen, y yo sé que nunca se van a olvidar de las obras de Ascenso Segura. No se van a olvidar. Voy a hacer una menotecnia con las obras de Ascenso Segura. Pero lo hacen a manera de cuento, ya chicos, a manera de cuento. Bien, dice que había un militar, un policía, era un sargento y su, le decían de cariño Canuto, el sargento Canuto. Este sargento Canuto tuvo una esposa que se llamaba la señora Oñac, la señora Catita, Oñacatita simplemente. Estos eran marido y mujer, obviamente, ¿no? Eran el militar y su esposa Oñacatita. Se dice que un día, bueno, ellas tenían una hija que se llamaba Francisca y un día festejaron el santo de Panchita, ¿no? El santo de Panchita. Y su padre, el sargento Canuto, lo llevó de regalo un juguete, ¿sí? Lo llevó un juguete. Ahora, en esa fiesta, en el santo de Panchita, este sargento fue vestido de salla y manto, salla y manto es con los militares que tienen como unos capots hasta la rodilla, ¿no? Pero, ¿qué pasó en esa fiesta? El sargento Canuto dice que comió y se emborrachó, pues, lamentablemente murió intoxicado. Pero, como este militar, ustedes saben que los militares, por lo común, tienen algunas amantes, había tenido, aparte de su esposa, Oñacatita, había tenido dos esposas más. Uno que se llamaba la peli mortura o le llamaba la peli mortura a una de sus amantes y a la otra le decía la moza mala, ¿no? La moza mala. Entonces, tenía su esposa más dos amantes, ¿cuántas viudas quedaron? Las tres viudas. Fíjense, a manera de un cuento, yo lo puedo organizar las obras de Manuel Esenso Segura, entonces ya no me voy a olvidar. No me voy a olvidar. O sí se van a olvidar, chicos. ¿Se podrán olvidar las obras de Manuel Esenso Segura? No, profesor. Creo que ya no, ¿no? Creo que ya no. Entonces, fácil, ¿no? Algún momento alguien te dice, a ver, dime las obras de Manuel Esenso Segura. Por ejemplo, día después, en la noche, en la cena, tu papá, tu hermano, te dice, ¿qué has aprendido en tus clases? A ver, sorpréndeme. Y le dices, pues yo te quiero sorprender con las obras de Manuel Esenso Segura. A ver, cuéntanos de qué se trata. Se trata la historia de un sargento canuto que tuvo su esposa Ñacatita. Tuvieron estas parejas o esta pareja tuvo una hija de nombre Francisca y le celebraron el santo de Panchita y su papá lo le llevó de regalo un juguete, ¿no? Y esa fiesta que le organizaron la familia, el sargento canuto fue vestido de sa y manto. Y el sargento se emborrachó, tomó, comió en exceso y murió intoxicado. Y como era un militar así medio jugador, estamos en literatura, chicos, no se vayan a horrorizar. No creo que mañana es domingo, mañana se van a confesar igual. Entonces, este sargento murió y pues había tenido dos amantes, aparte de su esposa que era Ñacatita, había tenido dos amantes. A una le llamaba la pelimortuda y a otra le llamaba la moza mala. Al final quedaron las tres viudas. Ahí están las obras de ascenso segura. Entonces, tú estás frente a un examen y te pueden preguntar cuál no es obra, por ejemplo, ¿no? Cuál no es obra, cuál es la obra también de ascenso segura. Entonces, los relacionados, ese profe me contó que había un sargento, que tal, tal, que tuviera una hija que llamaba Pancha y que ahí me recordé todo. Ahí lo recuerdo. Porque si lo hacemos así tal como está, difícilmente nos vamos a acordar. Les aseguro que eso también a mí me pasa o me ha pasado siempre cuando quería aprenderme las obras de los escritores, ¿no? Muy bien. Dicho esto, continuamos ahora platicando de Ñacatita. Chicos, Ñacatita. ¿Y quién es Ñacatita? Bien, poco vamos a hablar de eso, ¿ya? Atentos, chicos, ¿de qué trata la obra Ñacatita? Hemos indicado que la obra es una obra escrito en teatro, en género dramático, ¿sí? La especie es una comedia, comedia de tipo costumbrista. El tema, básicamente, es la falsa beatería o la hipócrita devoción. Es decir, aquí vamos a encontrar en Ñacatita en esta obra la hipocresía, ¿no? Vamos a encontrar la chismocería, como costumbre limeña. Ojo, chicos, es costumbre, es costumbre limeña. La chismocería, la hipocresía, también aquí vamos a encontrar como tema el punto de la... A ver, el proxenetismo, el proxenetismo, el proxeneta, el... En otros términos, en términos sencillos que ustedes conocen, la alcahuetería, mejor dicho, ¿ya, chicos? La alcahuetería. Vamos a encontrar acá que Ñacatita es una alcahueta. ¿Qué más? El uso de oralidad y giros, frases limeños. Aquí encontramos el lenguaje criollo, ¿no? Aquí están los personajes, ¿ya, chicos? Observen los personajes que vamos viviendo luego. El personaje principal es Ñacatita, esta señora, Ñacatita. Aquí vamos a ver la Ñacatita, a ver dónde está. Aquí está la Ñacatita. ¿Ya? Ñacatita, ahí está. Ñacatita es símbolo de hipocresía, alcahuetería e intriga, ¿no? Chismosa. Acá faltaría el término chismosa. ¿Ya? Doña Rufina es una señora también que es interesada, ¿no? Es interesada, le gusta el dinero y es arribista, ¿no? Su esposo es don Jesús. Es un hombre más conservador, es un hombre más tradicionalista, ¿no? Luego aparece este señor, también hay que tener en cuenta, don Alejo. Don Alejo es así como muchos de mi género, los varones. ¿Cómo son los varones? Disculpen, quizás acá los chicos que están en clase son muy, muy formales, son muy fanfarrones, la fanfarronería, ¿no? Que representa a don Alejo. La apariencia. ¿Por qué, profe, la apariencia? Porque don Alejo presumía ser, bueno, era hombre grande ya, mayor, pero presumía soltero y de mucho dinero, lo cual no era cierto. ¿Ya? Luego tenemos a Juliana, que es una chica, una señorita de orden un poco rebelde, Juliana es hija de Rufina y Jesús, estos son marido y mujer, ya, para tener en cuenta. Manuel es un muchachito que estaba enamorado de Juliana, le está enamorado de esta chica, de esta muchacha, y don Juan es un, es, 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 machina, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? Es un, es un amigo de la familia, ¿no? Es un amigo de la familia. Aquí está en otros términos, hemos dicho ya, doña Catita, que es una vieja, chismosa, entrometida, alcahueta, y ya es ancianita, ¿no? Ya hemos indicado que doña Rufina y don Jesús son marido y mujer, ya chicos, doña Rufina es madre de Juliana, ya saben, que desea casarse o que desea casar a su hija con don Alejo. Ojo, doña Rufina quería que su hija, en este caso Juliana, se case con don Alejo. Mientras tanto, don Jesús, su esposo, es el papá de Juliana y desea casar a su hija con Manuel. Fíjese, mamá quiere que su hija se case con un viejo que tiene dinero, mientras que don Jesús quiere que su papá quiere que su hija se case con un chico de su misma edad, de su misma condición, pobre, y bueno, ahí viene el problema, ¿no? Juliana es hija de don Jesús y doña Rufina, ya hemos dicho, ¿no? Y don Alejo, ya hemos indicado también anteriormente, a casa de don Alejo, don Alejo que es fan parrón y aparenta muchas cosas, hombre que aparenta ser de clase y pretende a Juliana, ¿no? Manuel es un, ya hemos indicado, joven enamorado de Juliana, es un joven muy modesto, Mercedes es la empleada de la casa y aliada de Juliana y Juan es el mensajero amigo de don Jesús, ¿no? Ahí están los personajes, chicos, aquí podemos ver como una representación, ¿no? Bien, veamos ahora de qué trata esta obra, ¿eh, chicos? Vamos a ver primero de qué trata esta historia de Ñacatita. Ñacatita es una anciana, pícara, chismosa e intrigante, ¿no? Serán profe y eso pasaba en Lima en esa época, claro que sí, en Lima pasaba eso, o sea, las personas, muchas veces las personas adultas, mayores, ancianas, se dedicaban a este, a este, digamos, a esta costumbre, ¿no? De ser intrigantes, chismosas, entrometidas, metiches, ¿no? Pero ese, ese proxenetismo, ese, esa intriga que hacía, pues no era, pues, gratuito, era con Disney, ¿no? O sea, a base de dinero, ¿no? Bien, vamos a ver de qué trata esta historia, chicos. La historia trata de lo siguiente, aquí hemos visto a don, don Alejo, ¿no? Este don Alejo, ya hemos dicho que es un viejo pedante, jactancioso, que simula tener mucho dinero y soltero, pretende casarse con Juliana, ¿no? Pretende casarse con Juliana. Y para eso va a pedir los servicios de Ñacatita, porque seguramente este don Alejo, como era ya grande, era adulto, era viejo, tenía mucho, digamos, así, temor de declarar su amor a una jovencita de, supongo, 16, 18 años, ¿no? Y para, digamos, hacer las cosas más fácil, se buscó a Ñacatita para que sea la alcahueta, es decir, para que le convenza a Juliana para que se case con don Alejo. Entonces, Ñacatita acepta, ¿no? Le dice, muy bien, yo te voy a hacer, voy a ser tu alcahueta y te voy a unir en matrimonio con Juliana. En el primer momento, Ñacatita intenta convencer a Juliana, le dice, mira, cásate con don Alejo, pues, un hombre soltero, es, 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 hombre grande, maduro, tiene dinero, no te va a hacer pasar miseria, es nada. Pero Juliana, como estaba enamorado ya de, en ese caso de Manuel, le dice, no, yo no quiero nada con ese viejo. Entonces, como no logras objetivo convencer a Juliana, lo que va a ir en segundo orden es hablar con doña Rufina, o sea, con la mamá de Juliana. Entonces, a doña Rufina le indica, igual, le dice, a doña Catita le dice, mira, ve, tu hija debe casarse con don Alejo, que es un hombre soltero, adinerado, etcétera, etcétera, ¿no? Y doña Rufina, pues, dice, sí, está bien que mi hija, para que no pase penurias, está bien que se case con don Alejo, ¿no? Mientras tanto, pues, esa, digamos, esa plática llega también a los oídos de don Jesús, y don Jesús no quería que su hija se case con don Alejo, no quería. Quería que su hija se case con el joven Manuel, ¿no? Que era un joven muy modesto, pero él quería, ¿no? Entonces, hay un problema, hay una discusión entre doña Rufina y don Jesús, ¿no? Hay un problema, una discusión. ¿Por qué, profe? Ya saben ustedes, porque doña Rufina quería que su hija se case con don Alejo, mientras que don Jesús quería que su hija se case con el joven Manuel. ¿Qué pasó en este caso? Se dice que, bueno, va la situación la siguiente, ¿no? Se dice, bueno, de alguna manera, en este caso, don Jesús ya estaba siendo convencido, ¿no? Siendo convencido por su esposa, ¿no? Por su esposa doña Rufina, por Ñacatita, y también por don Alejo. Estaban en una discusión en la casa, estaban discutiendo, pero de pronto llega a la casa don Jesús, ¿no? Bueno, no don Jesús, digo don Juan. Don Juan era el, aquel que hemos visto en este personaje acá, este es don Juan, que es un amigo de don Jesús. Ese don Juan vivía en Cusco, a visitar a la casa de don, en ese caso de don Jesús, y le encuentra en plena discusión. Bueno, en esa discusión también, en esa le encuentra a don Alejo, ¿no? Le dice, hola don Alejo, le dice, ¿no? Mira, te traigo una carta de tu esposa de Cusco. Le saca el sobre y se lo entrega. Y se, digamos, desmorona la mentira, la farsa de don Alejo. ¿Por qué? Porque don Alejo no era soltero, era hombre casado que vivía en Cusco, su esposa vivía en Cusco, pero aparentaba, en ese caso, que vivía en Lima, aparentaba ser soltero, y por eso pretendía a, en ese caso, a la señorita, ¿no? A Juliana, en este caso. He enterado esto, lo que es lo que hace la pareja, en ese caso, don Jesús y doña Rufina. ¿Qué hacen? Lo botan, en primer orden, como dice el lado, botan a patadas a la vieja chismosa, o sea, aña Catita lo botan. Seguido de don Alejo, llega a la paz, y deciden, en este caso, deciden que su hija se case con Manuel y Juliana se unan en matrimonio. ¿Ya chicos? De eso se trata, en síntesis, esta obra de aña Catita. Bien, queridos alumnos, ¿alguna pregunta está aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Pregunten, por favor. Ninguna pregunta, ninguna duda. Ninguna duda. ¿Qué dicen lo demás? A ver, vuestro compañero dice, ninguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, entendí todo. Está claro. Pregunten, por favor. ¿Se dejó entender la historia de aña Catita y doña Rufina? Bueno, por mi parte, sí, profesor. Muy bien. Por mi parte, yo entendí todo, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, tenemos un poquito, un pequeño espacio. A ver, un momentito, por favor, si compartimos esta partecita, ya. A ver, un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.